Muchas gracias por permitirme compartir nuevamente este espacio con ustedes. Soy su servidor Felipe Arismendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas. Buenos días, Padre Dios. Buenos días, Jesucristo. Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Madre Virgen María. Padre Dios, por medio de Jesucristo, sostenidos por tu Espíritu Santo y acompañados de la protección de la Santísima Virgen María, nos encomendamos a ti. Te damos gracias porque nunca nos abandonas. Estamos en tu corazón. Síguenos bendiciendo y acompañando. En ti confiamos. De ti estamos seguros, no para que se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad que sabemos que es lo que más nos conviene. Como Jesús tu Hijo nos enseñaba a decirte, que se haga tu voluntad. Líbranos de todo mal, pero que se haga tu voluntad. Líbranos de las enfermedades, pero que se haga tu voluntad. Líbranos de los accidentes, pero que se haga tu voluntad. Señor, confiamos en ti, creemos en ti. Y con esta misma confianza, hacemos oración por el niño José Luis Gutiérrez Hernández, ya que está enfermito, que Dios le dé su salud para que se recupere pronto. Alguien también nos pide una oración por su mamá. Dice así, ya que mi padre nos abandonó por irse con una mujer que tiene mi edad. No sabe mi padre el daño que nos hizo. Una oración por tantos sufrimientos que hay en las familias. Por esta persona, por este joven o muchacha que tiene este sentimiento y este dolor. Que el Señor Dios sane su corazón, y ojalá que algún día pueda haber una reparación del daño causado. También nos piden una oración por la salud del Señor Eduardo Zúñiga, que se encuentra hospitalizado, para que pronto se recupere del mal que le aqueja. Unimos sus dolores a los sufrimientos de Jesús en la cruz. También nos piden una oración por la salud de la Señora Esther Ruiz López, que se encuentra delicada de salud. Desde aquí nuestra plegaria, y como yo he dicho, no solamente aquí en la radio hacemos la oración, sino la hago en la casa de ustedes, en la capilla, en la casa episcopal, en la santa misa que celebro. Alguien también nos dice, Bendiciones para mi amigo Emilio, que se divorció de una mujer que lo maltrató y explotó, y a tres años lo chantajea con la hija. Que el Señor Dios les ilumine, para que encuentre una solución justa y adecuada en esta situación. Alguien también me llama de Navenchauk, pertenece a Sinacantán, y dice, Te escucho en Navenchauk, me gusta tu programa. Hermano, que hayas escrito, Dios te bendiga y te acompañe. Alguien más nos dice, me dice, Gracias por predicar, por decir la verdad todos los domingos. Y la familia Estrada me dice, Gracias, Señor Obispo, bendiciones para usted. Gracias a todos los que nos mandan sus mensajes, los tomamos mucho, muy en cuenta, y que el Señor Dios a todos nos dé su gracia, nos dé su paz. Estamos ya en el domingo número 20 del llamado Tiempo Ordinario. En los evangelios de los últimos tres domingos, más este y el próximo, retomamos el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde Jesús se nos manifiesta como el pan de la vida eterna, y nos invita a alimentarnos de él. Hoy nos tocan los versículos del 51 al 58, en que Jesús dice, Yo soy el pan vivo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Es mi carne para que el mundo tenga vida. Y nos advierte, Si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no pondrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que me come vivirá por mí. El que come de este pan vivirá para siempre. Qué palabras tan profundas y al mismo tiempo tan claras. Es la dicha que tenemos en la Eucaristía los católicos. Disfrutar de Jesús vivo, verdadero, su cuerpo y su sangre, bajo las especies sacramentales del pan y del vino, que ya no son pan ni vino después de la consagración, sino cuerpo y sangre de Jesucristo, porque así nos lo dijo él, así lo hizo él, así nos ordenó que lo hiciéramos. Vemos claramente en la Santa Biblia. Como primera lectura de este domingo, escuchamos el libro de los Proverbios, capítulo 9, versículos del 1 al 6, como dice, la sabiduría de Dios ha preparado un banquete, un banquete, ha mezclado el vino y ha puesto la mesa. Si alguno es sencillo, que venga acá. Dejen su ignorancia, avancen por el camino de la prudencia. Es decir, los tontos, los que no quieren seguir el camino de Dios, ellos mismos se excluyen de la vida eterna. No es que Dios no les quiera, Dios nos quiere, nos quiere alimentar, nos quiere dar su vida eterna, pero Dios a nadie forza. Él nos ofrece generosamente su cuerpo y su sangre. Ojalá que los niños, las de los 8 o 9 años, ya hagan su primera comunión para que pronto se alimenten del cuerpo de Cristo. Cuando alguien dice, es que los niños no saben lo que van a recibir, pues nadie lo sabemos. Ni el Papa, ni los obispos, ni quien tenga títulos universitarios en teologías o en Biblias va a comprender totalmente el misterio. Es un misterio, algo que rebasa nuestras capacidades. Es el gran amor de Jesús que quiso quedarse así, cercano, humilde, sencillo. Por eso, solo los humildes y los sencillos buscan el cuerpo y la sangre de Cristo. Los engreídos, los orgullosos, los que se creen grandes, los que se creen dioses, ellos no se acercan a la comunión. Seamos sencillos y humildes porque el Señor de veras nos alimenta, nos fortalece. Cuánta paz, cuánta fuerza encontramos aun en los problemas, en las enfermedades. Si nos alimentamos de la Santa Eucaristía, de veras que Jesús está con nosotros y experimentamos una fuerza, un dinamismo, un ánimo tan grande que con nada se puede comparar ni comprar. El Salmo 34, que se nos propone como Salmo responsorial, nos repite, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Nada faltará a los que lo aman. A quien busca al Señor, nada le falta. Y dice uno de los versículos del Salmo, ¿Quieres vivir y disfrutar la vida? Guarda del mal tu lengua y aleja de tus labios el engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y corre tras ella. Pero esto lo vas a lograr con la fuerza del Señor Jesucristo. Sin la fuerza de la Eucaristía, desmayamos pronto como quien anda sin alimento no tiene fuerzas. Esta fuerza extraordinaria, sobrenatural, más allá de nuestra naturaleza, nos la da el Señor. San Pablo, por su parte, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 20, que tenemos en este domingo como segunda lectura, nos dice, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente porque los tiempos son malos. Cuán cierto es lo que dijo San Pablo hace cerca de dos mil años y sigue siéndolo ahora. De verdad, los tiempos son malos. Acércate a Jesús y tus tiempos mejorarán. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo que decíamos anteriormente, nada faltará a los que aman al Señor. A quien busca al Señor con sencillez, con prudencia, con humildad, nada le faltará, aunque no tenga resueltos todos sus problemas, pero con la fuerza de Dios los enfrentamos. Sigue diciendo San Pablo en Efesios 5, 15 al 20. No sean irreflexivos. Antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque el vino lleva libertinaje. Llénense más bien del Espíritu Santo. Expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con todo el corazón las alabanzas al Señor. Den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué palabra tan sabia! No sean irreflexivos, imprudentes. No se embriaguen. El vino lleva libertinaje. Efesios 5, 15 al 20. Más bien que hagamos oración, que alabemos y cantemos al Señor y en todo momento le demos gracias. Gracias, Señor. Porque Tú nunca nos dejas. Gracias porque nos has dado, Padre Dios, a Jesús, Tu Hijo, que se queda como alimento. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a sentir hambre y sed de este alimento de vida eterna. Ayúdanos a valorar mucho más la Eucaristía, a acercarnos ahí y que los niños se acerquen pronto a Ti. Te pedimos por nuestros sacerdotes, por los obispos, para que seamos dignos celebradores de este gran misterio. Es el misterio de la fe. Y que seamos los primeros en empaparnos de esta gran manifestación del amor eterno del Padre. ¿Cuántas reflexiones podríamos todavía aumentar? pero vamos a escuchar también algunas melodías que nos ayuden a seguir profundizando. Pero recuerden que en la cabina está quien les responde en el 678-0640 para sus mensajes o sus llamadas. Y también un celular para mensajes de texto 967-121-1465 y recuerden que nos pueden seguir en la página de la diócesis este programa a partir de mañana ya estará ahí en la página también pueden consultar los anteriores es www.diócesisdesancristobal.com.mx Y les seguimos invitando a escuchar la emisora católica que hace ya más de tres meses y medio tenemos Radio Tepeyac por FM 93.3 FM 93.3 Y también por internet nos pueden seguir porque estamos las 24 horas en la radio www.radiotepeyac.com Vamos pues a escuchar esta bella melodía. Jesús aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir contigo contigo el milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí y hoy vengo llena de alegría alegría a recibirte en esta eucaristía me doy gracias gracias por llamarme a esta cena gracias porque aunque no soy digna visita mi alma mi alma mi alma milagro de amor tan infinito en que tú en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro milagro de amor milagro de amor milagro de amor milagro de amor en que tú mi Dios te olvidas milagro de amor que tu gloria y das tu majestad por mí milagro de amor gracias gracias Señor 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 por estar comunión gracias gracias paso ahora a responder a varios de sus mensajes alguien preguntó en qué iglesia va a comenzar la preparación de la confirmación y de las parroquias que me han respondido digo lo siguiente en la parroquia de Fátima se iniciará en octubre para jóvenes menores de 17 años el 17 de septiembre a partir de las 6 de la tarde empezará la preparación para personas de 18 años en adelante entonces el 12 de septiembre para mayores de 18 años y en octubre para menores de 17 años en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe ya se iniciaron las pláticas para las confirmaciones en diciembre luego en la capilla de San Juan de Dios la columna 31 de marzo que también pertenece a la parroquia de Guadalupe ya iniciaron las pláticas para los jóvenes que quieran hacer su confirmación de 14 años en adelante de 3 a 5 de la tarde pero las inscripciones aún siguen abiertas allí en la columna 31 de marzo capilla San Juan de Dios les piden fe de bautismo boleta de comunión acta de nacimiento comprobante de domicilio en la parroquia de San Juan Bautista se acaban de iniciar las pláticas para jóvenes de 14 años los sábados de 5 a 7 de la tarde y en septiembre inician con el grupo de catecúmenos y gente adulta que no está bautizado los domingos de 10 a 12 por tanto el mes próximo quienes quieran confirmarse y que ya sean mayores si no estén bautizados allí en la parroquia de San Juan Bautista en la prudencio moscoso de los domingos de 10 a 12 horas en la parroquia de San Francisco a principios de octubre iniciarán las pláticas para la confirmación en Santa Lucía el día 11 de diciembre que serán las confirmaciones pues a principios de octubre se inician en la parroquia de San Francisco y en la parroquia de Guadalupe ya empezaron estas pláticas luego otra persona me mandó un mensaje en relación con aquel joven que dijo que siente odio por su padre por todo el daño que le causó dice esta persona yo estaba así o peor como la persona que mandó el mensaje pero solamente Dios me está levantando si hay unos retiros de renovación a los que le invitan a esta persona allí habrá también confesión misa y santa eucaristía el señor Octavio López Gómez sobre el mismo tema dice por lo que dijo ese hombre que no perdonaba un hombre cambia cuando se instruye en las sagradas escrituras porque con puros consejos de los hombres no cambiará efectivamente y la palabra de Dios es muy clara Jesús nos dice que si nosotros no perdonamos tampoco Dios nos perdona lo podemos escuchar en el texto de Mateo capítulo 18 versículos del del 21 hasta el final donde Jesús nos pone esa comparación diciéndonos cuántas veces hay que perdonar decía Pedro siete veces no Pedro no siete veces setenta veces siete es decir siempre y dice Jesús que si nosotros no perdonamos a los demás tampoco Dios nos perdona y es lo que Jesús nos enseñó decir en el Padre Nuestro perdónanos como nosotros perdonamos hay muchísimas citas bíblicas pero más que eso lo que nos importa es que oremos por esas personas que sienten odio en su corazón para que lo puedan eliminar y así encontrarán la paz porque estarse solo acordando de lo que me hicieron sin perdonar es yo mismo rascarle a la herida siempre que me acuerdo entonces lo más inteligente es perdonar que Dios les perdone y ya que Dios les bendiga y ya es la mejor manera de sanar personalmente otra persona que también nos habló sobre la masturbación que tan grave es y hace ocho días le di varias respuestas a través de la palabra de Dios pero también le quiero decir que hay que analizar la personalidad cuando alguien que ya es mayor de edad cuando alguien ya pasó la juventud y se sigue masturbando hay que analizar que problemática tenga en su vida en su familia quizás sienta frustración fracaso en su matrimonio en su trabajo en la escuela quizás se sienta rechazado quizás no se sienta que está realizándose como persona y esta la masturbación es una compensación oculta y engañosa entonces hay que hacer un análisis completo de la personalidad y sobre todo pedirle al Señor Dios que le conceda la gracia del Espíritu Santo porque como decía San Pablo con la gracia de Dios hacemos maravillas alguien más pregunta a dónde van los muertos o qué pasa después de morir obviamente después de morir nos vamos nos presentamos ante el trono de Dios para ser pues juzgados si vamos al cielo o no vamos al cielo es decir es un momento bien importante el que vivimos ahí ustedes pueden ver por ejemplo en Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31 aquello que Jesús nos narra como Lázaro y el rico aquel que dice que tan pronto murió el rico lo mandaron al infierno murió Lázaro lo mandaron al cielo es decir qué pasa después de que morimos pues somos juzgados por Dios ojalá que todos podamos pasar a la vida eterna y no a otro lugar alguien más pregunta qué diferencia hay entre alma y espíritu bueno en sí no es fácil distinguir la Biblia a veces son términos distintos cuerpo luego alma y espíritu y por espíritu a veces entendemos también este aliento de vida que es desde la respiración como lo que nos sostiene con la vida pero el alma no se puede medir el alma es inmortal el alma es invisible el espíritu el aliento pero si a veces alguno tiene un espíritu combativo y otros son más depresivos si se puede entender algo así como la psicología de nuestro ser es una forma de interpretar esta diferencia por otra parte una persona más dice en qué parte de la Biblia dice que los santos son los que interceden por nosotros y mire no dice así los santos deben interceder no pero lo encontramos con otras palabras en los evangelios por ejemplo hay muchos casos de personas que interceden ante Jesús y logran su petición ellos interceden por ejemplo una mujer ruega por su hija endemoniada y Jesús la cura quien rogó quien intercedió aquella mujer Marcos 10 Marcos capítulo 7 versículos del 24 al 30 luego le ruegan a Jesús por un sordo y un tartamudo y él lo cura quien intercedió por otras personas ni su nombre se dice siquiera pero hay gente que intercede por nosotros que recemos unos por otros San Pablo con frecuencia dice oren unos por otros me encomiendo a sus oraciones pidan por mí si quien intercede los demás por nosotros esto del sordo mudo está en Marcos 17 Marcos 7 versículos 32 al 35 igualmente unos ancianos interceden por la salud del siervo del centurión en Cafarnaum y Jesús accede a lo que le piden lo pueden ver en Lucas 7 versículos del 1 al 10 ¿quienes son los que interceden? unos ancianos unas personas mayores obviamente buenos y algunos que sean no tan buenos pero que interceden un caso también muy bonito las hermanas de Lázaro abogan por él y Jesús lo resucita Juan capítulo 11 versículos del 1 al 44 es decir la Biblia está llena de ejemplos como alguien puede interceder por nosotros la Virgen María intercedió por aquellos novios que se les había agotado el vino y se iba a echar a perder la fiesta y Jesús accedió a la intercesión de su madre los santos interceden los santos no hacen los milagros ellos solamente interceden por nosotros para que el Señor Dios nos dé su salvación responderé a las restantes preguntas que me han mandado en la próxima emisión por un pedazo de pan y por un poco de vino yo he visto a más un hermano abandonar su camino por un pedazo de pan y por un poco de vino yo también vi a mucha gente encontrar nuevamente un camino de amor yo también vi a mucha gente volver nuevamente a mi encuentro con Dios por un pedazo de pan por un poco de vino Dios se nos hizo manjar se nos hizo camino por un pedazo de pan este domingo Monseñor Enrique celebra a las 10 de la mañana en Sotzil en el Templo de Caridad y después él también celebrará las dos misas de catedral a las 12 del día y a las 7 de la tarde un servidor no estoy este domingo en San Cristóbal estoy tomando unas vacaciones con mi familia y desde mi pueblo Chiltepec cerca de Toluca es como me estoy contactando con ustedes los días lunes y martes Monseñor Enrique estará en la curia el miércoles 22 irá a la parroquia de Comalapa los días 23 y 24 estará en la parroquia de Salto de Agua el próximo sábado 25 celebrará misa a las 12 del día en San Ramón para las confirmaciones con motivo de las fiestas patronales después hará la misa de apertura del curso 2012-2013 en nuestro seminario Diosesano a las 4.45 desde aquí les invitamos el próximo sábado día 25 Monseñor Enrique celebrará la misa de apertura del seminario en la capilla del seminario a las 4.45 de la tarde les invitamos y después él me va a suplir en el programa de radio que yo tengo en la FM 93.3 de Radio Tepeyac de 6 a 7 y media con un tema muy importante porque hay diferentes maneras de interpretar la Biblia entre católicos y no católicos me hacen el favor de suplirme ese sábado 25 yo estaré en mi pueblo celebrando los 49 años de que yo fui ordenado sacerdote lo celebro allá con mi pueblo y ya pronto vamos a empezar a programar algunas actividades pues si Dios me concede vida y salud el 25 de agosto del año próximo 2013 celebraré 50 años de haber sido ordenado sacerdote una gracia una bendición del Señor que quiero compartir con ustedes para que el Señor Dios me haga más santo para el servicio de ustedes y tengamos muchas más vocaciones sacerdotales religiosas y misioneras por otra parte unos avisos que quiero compartir con ustedes que para completar el pago del equipo de sonido instalado en la catedral que quedó muy bien y agradecemos a quienes coordinaron esta renovación un grupo voluntario de la parroquia del sagrario ha organizado una quermes con permiso del ayuntamiento para el domingo 26 en los bajos del palacio mismo municipal de 12 del día 6 de la tarde se les invita y se les agradece su valiosa cooperación para acabar de cubrir los gastos de el nuevo sonido que tenemos en la catedral muy bueno por cierto por otra parte se les invita al concierto que se llevará a cabo en la misma catedral con el permiso de un servidor y con una serie de requisitos será gratuito el día 31 de agosto a las 7 de la tarde será una gala de marimbas con la participación de la marimba femenina del concierto de guatemala con la participación de las marimbas de amigos del sol la participación de la soprano Cristina Vázquez Tarazona de Valencia España la participación del barítono Samuel Rico e invitados de otros grupos marimbísticos bajo la dirección del maestro del conservatorio nacional de música Norberto Nandayapa este concierto es para la celebración del 25 aniversario de los amigos del sol el día 31 de agosto a las 7 de la tarde en la catedral se les invita a este concierto de marimba gracias buen padre dios por permitirnos compartir estos momentos gracias por tu palabra gracias por tu eucaristía gracias por dejarnos a maría como nuestra madre y gracias también porque jesús quiere quedarse con nosotros en el alimento de la vida eterna bendito sea señor acompáñanos cuídanos y protégenos y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre muchas gracias